Este organización, ¿cómo se siente? Ya estoy grabando Ya vas a usar algo ¿Qué te sale? ¿Cómo se llama? Un dedicatorio Para el Facebook Para ser famosa Para mi cariño, para el marco Es el gozo No habla pues No habla pues No habla como se llama No habla como se llama Mi vida te va a dar Mi vida te va a dar Mi vida te va a dar ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? Para los dos así se puso a navegar Una camisa o pantalón Bajeó la nación Una camisa o pantalón Una camisa o pantalón Una camisa o pantalón ¡Suscríbete al canal! La idiota silencio, estrellas de el mar Es un marco del amor y el verdad El cielo descubrió La idiota silencio, estrellas de el mar 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 Esa voz te preguntó a dónde vas Y la mirada descubrió los ojos Los ojos de bujito son así Somos los dos mitos acá del disco Vamos, den zoom, den zoom ¡Ah, su puta madre! ¡Los mío! ¿Cómo le bajas? Así se baja, así se baja Como eso mismo, ¿eh? Se está abarcando, ¿eh? ¡Ay! ¡Gracias!